Una vez por semana, acordate de que te vas a morir. El lenguaje es terapéutico también, ¿no? Hablar sobre el amor a Libia. La filosofía en general a Libia no resuelve, ¿viste? Pero hay un libro de Platón, que es el Fedón, que cuenta la muerte de Sócrates. A su muerte, cuando tiene que hablar sobre la muerte y su relación con la filosofía, dice que la filosofía es un ejercicio para la muerte. Nadie va a poder sortear el hecho de que nos vamos a morir, pero es distinto cómo se llega. Porque en la medida en que uno haga filosofía y piense la muerte, yo suelo como insistir en esta estupidez de una vez por semana acordate de que te vas a morir. Porque eso, de algún modo, te relanza en muchas de tus decisiones, obsesiones, caprichos, ¿no? Hay algo que se mueve ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!